En el marco de la ejecución del decreto PCM 24-2023, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a dos personas por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. Miren, es importante resaltar que los trabajos se siguen haciendo, pero igual no podemos tampoco esconder la incidencia. En este sentido, hay que hablar de las dos cosas. Las dos cosas van de la mano. La parte operativa, que es una respuesta rápida que la Policía Nacional tiene que dar, pero también entramos en un proceso investigativo que es más lento. Quiero decirle que ayer, el día de ayer, las operaciones policiales se dieron en el sector de la aldea del Terrero, en Namasigüe, donde se detiene a un individuo de 39 años de edad, originario y reciente en esa localidad, a quien a este se le está suponiendo responsable el delito de maltrato familiar en perjuicio de su pariente. En ese sentido, ya fue puesto ante los tribunales de justicia para que responda por este delito. Asimismo, en operaciones ejecutadas por parte de la Policía Nacional a través de las distintas direcciones de investigación y seguridad comunitaria, en el barrio La Cruz, el día de ayer, se ejecutó una acción donde se detiene a un individuo de 30 años de edad, Álex El Sapo, oriundo y residente en esa localidad, quien se le ha remitido ante los tribunales de justicia por delito de tráfico ilícito de droga. En su momento, a este individuo se le han encontrado varias bolsas conteniendo supuesta cocaína y también una bolsa grande conteniendo supuesta marihuana. Esto equivale, pues, que en el peso, pues, ahora la marihuana se pesa, pues, puede equivaler entre una a dos libras. En ese sentido, estos trabajos que realiza la Policía, pues, con aras de fortalecer estas operaciones policiales en el marco del PSM y en el marco de otras operaciones que se realizan a nivel nacional y que también Choluteca es parte de estas operaciones. Tenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Unción, Francis Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!